muy buenas tardes a todos amigos espero que estéis todos muy bien bueno como veis ya tengo aquí todo preparado para hacer la receta de hoy como sabéis ya empezó a hacer mucha calor y no nos apetece estar mucho tiempo en la cocina así que hoy vamos a hacer un brazo de gitano salado sí que lo podéis tener en la nevera ir cogiendo a trocitos vamos que va a estar muy bueno la mezcla podéis poner la que más os guste yo os voy a decir los ingredientes que voy a utilizar para este brazo de gitano salado y antes que nada lo que haremos es encender nuestro horno a 180 grados calor arriba y abajo y nada voy a mostraros todos los ingredientes que vamos a utilizar vamos a utilizar mayonesa lechuga tomate cherry maíz atún mejillones palitos de cangrejo y huevo y para el bizcocho utilizaremos azúcar huevos que hemos separado las claras de las yemas harina media cucharita de sal y un sobrecito de levadura bueno y ahora vamos a hacer el bizcocho que vamos a hacer primero vamos a poner las claras y las vamos a montar a punto de nieve le echaremos la pizquita de sal y seguiremos montando hasta que se queden duras mirad ya las tenemos que no se caen ya las tenemos y ahora que haremos pues ahora vamos a poner primero las yemas vamos a marcar una vez que lo tenemos echaremos el azúcar la harina y el sobrecito de levadura y esto lo vamos a volver a mover para que se integre en todo y no tengamos grumos ya lo hemos movido lo suficiente no hay que moverlo mucho enseguida que tengáis ya todo ya bien veis que ya no hay grumos pues entonces ya lo dejamos ahora cogeremos la bandeja que tenemos con papel sulfurizado y vamos a echar aquí la mezcla lo repartiremos bien por toda la bandeja una vez que ya lo tenemos por la bandeja bien repartido lo vamos a meter en el horno a 180 grados calor arriba y abajo entre 10 y 12 minutos miraremos pinchando que el bizcocho lo tengamos hecho mientras se nos está haciendo el bizcocho en el horno vamos a empezar con la mezcla vamos a poner la lechuga el huevo a trocitos esas rodajas vamos a dejarlas para adornar luego vamos a poner el suoli o palitos de cangrejo los mejillones el maíz el atún y vamos a poner los tomatitos cherry vamos a dejar estos poquitos para luego ponerlos para adornar esto lo vamos a mover vamos a movimiento van a poner los tomatitos going on y vamos a ponerlos vamos a ponerlo en el Manhattan vamos a echarle un poquito de sal y vamos a poner los tomatitos going на y vamos a ponerlos es ponerle un poquito de mayonesa mayonesa vamos a mezclarlo todo bien y ahora esto lo vamos a dejar en la nevera hasta que tengamos el bizcocho hecho mirad, ya tenemos el bizcocho para el brazo de gitano hecho aún caliente vamos a coger un trapo que está húmedo lo vamos a poner por encima vamos a dar la vuelta así vamos a quitar el papel despacito y ahora vamos a hacer lo siguiente con el trapo húmedo vamos a enrollarlo vamos a enrollarlo a un calentito no pasa nada si se os agrieta un poquito y lo vamos a dejar así hasta que enfríe así que cuando esté frío volvemos bueno mirad, una vez que ya se ha enfriado ¿qué hacemos? lo vamos a desenrollar otra vez así y ya vamos a empezar a ponerle la mezcla pero antes voy a ponerle un poquito de mayonesa así podéis rellenarlo como guste y ahora para el calor que hace estos platos fresquitos están deliciosos bueno y ahora iremos cogiendo la mezcla que teníamos en la nevera y lo vamos a poner por todo el bizcocho y una vez que ya tenemos la mezcla puesta vamos a volver a enrollarlo otra vez y esta vez despacito sin que se nos salga la mezcla de dentro mirad mirad ahora lo que vamos a hacer es cortarle los extremos que están feos o sea que no están bien bonitos ese extremo y este lo vamos a colocar en una bandeja y ahora lo que vamos a hacer es ponerle mayonesa por encima una vez que ya le tenemos puesto la mayonesa por encima lo vamos a adornar con las rodajitas de huevo y el tomate cherry bueno ya lo tenemos terminado si esta es la como lo he adornado yo si queréis podéis ponerle yema de huevo por encima o trocitos de lechuga también así que nada ya lo tenemos bueno amigos y como veis hasta aquí el vídeo de hoy mirad este brazo de gitano relleno riquísimo y es un brazo de gitano salado lo podéis hacer también dulce pero es salado y está muy bueno para esta época que ya empieza la calor y no tenemos muchas ganas de estar en la cocina así que nada espero que os haya gustado esta receta y como siempre deciros que si os gustó dedito hacia arriba comentar, compartir y suscribiros y no olvidar activar campanita y así recibiréis más recetas fáciles así que nada amigos que seáis muy felices y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.